Estamos de regreso con más de Reporte CBTV, hoy hablando del regreso a clases en donde la discriminación sigue siendo parte de la política del régimen de Nicolás Maduro. El bono especial de escolarización será asignado a través del sistema del carnet de la patria para los jefes de la familia con la finalidad de reforzar la protección social de los hogares al ofrecer un aporte económico a padres y representantes con hijos en el proceso de educación inicial, primaria y secundaria. El gobierno depositará el bono de escolarización a través del sistema patria y por un monto de 200 bolívares soberanos para ofrecer un aporte económico a padres y representantes cuyos hijos estén registrados en educación inicial, primaria y secundaria. La información la dio a conocer Nicolás Maduro en declaraciones transmitidas por el Facebook Live. Estoy creando un bono de escolarización especial y a todas las familias que inscriban a todos sus niños en la educación inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria le voy a dar un bono súper especial por inscribir e incorporar a sus hijos de protección escolar. La revolución lo puede todo. La revolución lo puede todo. Yo le doy las gracias a ustedes por todo el esfuerzo que se hace. Que nadie baje la guardia. Nadie debe bajar la guardia. El secretario general de la Alianza del Lápiz, Eric Ondarroa, calificó como un chantaje más que se condiciona en la asignación del bono escolar al carnet de la patria. Adicionalmente dejó claro que la crisis que hoy atraviesa el sistema de educación pública oficial no se resuelve con un bono de 200 bolívares soberanos. Bueno, es un hecho total y absolutamente inaceptable lo que está haciendo el señor Nicolás Maduro al exigir que el bono escolar solamente va a ser otorgado a aquellos niños cuyos padres tengan el carnet de la patria. Es sin duda un acto de discriminación social, un acto más de discriminación social, que yo creo que hay que rebatirlo con muchísima fuerza, con muchísima contundencia. No es posible que a estas alturas el gobierno nacional todavía pretenda clasificar a niños venezolanos de primera y a niños venezolanos de segunda. No es posible que nosotros lleguemos a un nivel en donde el gobierno nacional también discrimine a los niños venezolanos. Los niños venezolanos son el bien más preciado que tiene la nación. Durante la misma declaración, Onda Roa cuestionó el regreso por tercera vez al Ministerio de Educación de Aristóbulo Isturis, señalándolo como uno de los corresponsables del colapso definitivo de la educación venezolana y cuestionó el plan de alimentación escolar implementado por el Ejecutivo. El abogado detalló que 7 millones de niños no acuden a clases, señaló que el alto índice de deserción escolar se debe al hambre. A su juicio, 90% de los planteles de educación pública no están en el programa de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar no funciona en el 90% de las unidades educativas del país. Hay hambre en la escuela venezolana. Hoy tenemos más de 7 millones de niños venezolanos que no acuden al aula de clase porque hay hambre. Porque cuando el plan de alimentación escolar no funciona en las unidades educativas, los padres y madres venezolanos no envían a su muchacho a la escuela, no envían a los niños a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tú tienes más de 50% de ausentismo escolar y que hoy el gobierno nacional maquilla las cifras diciendo que tienen 7 millones de niños inscritos y la realidad es que el año pasado de esos 7 millones de niños que estaban inscritos, 3 millones y medio no acudieron a la aula de clase por el hambre, por la crisis de hambre que tenemos. Hoy los padres venezolanos se debaten entre darle de comer a sus hijos, pagar el transporte escolar o comprar los uniformes y los útiles escolares para enviar al niño a la escuela. Y así es imposible. Mientras nosotros no tengamos como primer punto de la agenda nacional a la educación como el gran tema de debate nacional, Venezuela está condenada a un desastre y un colapso total. Hoy, sin duda alguna, es toda una situación que debe llamar a una profunda reflexión por parte de toda la sociedad venezolana. Señaló que los datos arrojados por un sondeo realizado por la FAPUP en las escuelas de la capital y del interior del país coinciden con los datos ofrecidos por FETRA Magisterio. En este sentido, Onda Roa comentó que no solo los alumnos pasan hambre en las escuelas, sino que a ellos se le suman los docentes que están atravesando la misma situación. Indicó que es preocupante la gran cantidad de docentes que han tenido que buscar oportunidades en otras tierras. Al final del año escolar, que acaba de culminar, más del 30% de los docentes, había un exo de 30% de los docentes de la aula venezolana. La realidad es que teníamos los peores docentes, los peores pagados de toda América Latina. Mientras en Ecuador tú veías cómo hay docentes que están entre los 700 hasta los 3 mil dólares, en Venezuela tuvimos momentos en donde los docentes estaban ganando desde 2 hasta 5 dólares. ¿Eso qué hace? Que el docente venezolano se encuentre contra la espada y contra la pared viendo a ver si pagaba, el sueldo le llegaba solamente para pagar la camionetica por puesto, el transporte para poder ir a dar clases o para tratar de medianamente comer. Entonces eso ha hecho que el exo de los docentes sea altísimo. Para Onda Roa, la educación se encuentra inmersa en una grave crisis de presente y futuro y que la misma tiene que dolerle a alguien. Además resaltó que la sociedad venezolana debe pensar en el futuro, las organizaciones políticas deben reaccionar y el Estado venezolano tiene que actuar con sentido de grandeza en función de las próximas generaciones. Es triste la situación que tenemos hoy. Hoy estamos condenados, si seguimos así, a ser un país de tercer mundo. La verdad es que lo que hemos hecho es retroceder, es retroceder. Y nosotros siempre utilizamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú te pones a estudiar cómo era en los años 80 el aula de clase, tú tenías un teléfono, por ejemplo, el teléfono que conocen todas las personas que nos pueden estar observando, era un teléfono gris con un cable que tú le dabas vuelta y discabas, ¿verdad? ¿Y cómo era el aula de clase? Bueno, los pupitres, un pizarrón con tiza. Hoy nosotros vemos cómo la tecnología ha avanzado. Tienes un teléfono inteligente con el que están haciendo esta misma grabación, donde recibes WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, un conjunto de redes sociales, puedes tomar fotos, puedes hacer videos. ¿Y cuál es el aula que tenemos hoy? Es la misma aula que tenemos desde hace 20 años. Son los mismos pupitres. Ahorita tenemos unas pizarras con marcadoras acrílicos que no tienen tinta y son los mismos contenidos en la escuela venezolana. Entonces no hemos avanzado. Mientras la ciencia y la tecnología y el mundo avanza, lamentablemente nosotros seguimos anclados bajo un esquema obsoleto. Así es imposible que nosotros nos podamos superar y que nuestros niños venezolanos sean competitivos con el resto de los niños de América Latina y el resto de los niños del mundo. Entonces, ¿qué urge hacer? Hoy estamos retrocediendo, hoy estamos anclados en el pasado. ¿Qué urge hacer? Tener a la educación como primer punto de la agenda nacional y que sea el gran debate nacional. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? Y la propuesta es bien clara. Nosotros siempre le hemos dicho, Venezuela requiere de un plan nacional de desarrollo. Que nosotros visualicemos cuál es esa Venezuela que queremos para los próximos 5, 15 o 30 años. En función de ese norte, de esa Venezuela que queramos construir. Venezuela va a ser una potencia turística. Venezuela va a ser una potencia energética. En función de ese norte que nosotros podamos establecer en ese plan nacional de desarrollo es que tienen que venir los contenidos para esa aula de clase para que podamos preparar el capital humano que va a llevar los destinos de la nación. La realidad es que la deserción escolar que arropa todos los niveles de la educación básica y media debido a la crisis económica y social, condena a la población al analfabetismo y peor aún, la lleva a un atraso de más de 200 años. Cortes de luz, falta de dinero de transporte son algunas de las razones que se imponen para que casi 3 millones de niños en Venezuela de 3 a 17 años asistan de forma irregular a clases o se ausenten del todo, según revela la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela. Con hambre ni se enseña ni se aprende. Ese es el lema de los docentes para exigir políticas públicas efectivas al gobierno bolivariano. Estudiantes y maestros son víctimas de la misma situación. Los niños asisten a clases con el estómago vacío y el sueldo de un educador apenas alcanza para un cartón de huevos. La deserción también llega a las universidades. El panorama se aleja por completo de los primeros años de la Revolución Chavista donde el fallecido presidente Hugo Chávez hacía de esta subastión. Hoy solo quedan aulas vacías. Esta es la triste realidad que viven los venezolanos para iniciar un nuevo año escolar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regreso mucho más. Gracias por ver el video.